Muchos se notó el ensayo, se ven espectaculares, yo les doy tres lambadísimos. ¡Tres lambadísimos! Adelante, Conan Big. Pues a mí me da pena, vi al principio, pero lo demás no lo vi, porque... No, 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 ya que se le quede posible, no es nada profesional, Marisol. Oye, Conan, dime una cosa, ¿cuándo en tu vida has bailado? Tú dime de muchas. Conozco, conozco. Pero ¿de baile cuándo, papá? Conozco, conozco bailadísimo, conozco... ¡Baila conmigo! ¡Muchas! ¡Cheque! ¡Cheque! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Va a bailar Eugenio Torres! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 ya, ya. Ya, Eugenio, ya, ya, tranquilo. Todo en Santa Paz. No pasa nada. ¿El bebé? Gracias. Adelante con el resto de las calificaciones. ¿Qué calificación dio Conan Vick? ¿Por qué te pasaron? ¿Qué calificación? Protesta, Conan. Sinceramente... Me da mucho coraje, bastante. Viejo ridículo. Viejo ridículo. Ya quisiera, Marisol. Vente, compárate conmigo. Calificación. Protesto. Y no le haces que me haga un derrame cerebral. Aunque me haga el derrame cerebral. ¿Cómo bailé? ¿Cómo bailé? Está muy fuerte. ¿Cómo te moviste? Excelente. Así muevo a la gaviota. Calificación. Seis horas. Calificación. No voy a darte ninguna calificación, poro, chico. Y te voy a descalificar. Y me voy a protestar. ¡No! No hay calificación. No, 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 cabeza de tortuga. Yo soy el juez. Oye, grosero. Estoy preguntando. No hay calificación. No hay calificación. No, pues no está viendo los icón que te está comportando. No hay calificación. Cero. Por favor, el mejor comediante de México. Me gustó la pareja. Me gustó la energía. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias por este que viene! ¡Otra! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, vos, dale! ¡Hala! ¡Chíguese! ¡Yo te iba a dar uno, pero mira! ¡Me acabo de sentir tan bien, ten! ¡Tres lambadísimos! ¡Tres lambadísimos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ahí está! Recuerda que es su compañía. ¡Eso la es la voz! Realmente bailaron bien, pero la primera vez le echaron demasiadas ganas. Hacen muy bonita pareja. Tú has cambiado mucho en el tiempo que llegaste. Te veo más activo. Es porque están los papás. Es porque están los papás. Es porque están los papás. Andas en todos los programas. Me encanta tu forma de actuar, tu forma como estás actuando. Muchas gracias. Y la verdad, me encanta como lo hicieron ahorita. De hecho, a mí también me gustas tú. ¡Bravo, buenísimo! Y usted también en casita, descargue con ese QR las votaciones.